Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video y gracias por apoyarnos. El día de hoy hablaremos de estas cartas, muy pesasmosas, hablaremos de estas Pepsi Cards del año de 1994. Acompáñennos. En 1994 ocurrieron varios sucedos como el estreno de la película de El Rey León y la película de Bullfisher. Por otra parte Sony sacó el primer Playstation, pero adentrémonos a las Pepsi Cards. Pepsi Cards fue una promoción muy exitosa en el año de 1994. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pepsi en México sacó estas geniales Pepsi Cards que se las copió a Estados Unidos de la marca Marble Flyer. Con Pepsi yo tengo a los superhéroes en mis manos. Pepsi Cards. Estas geniales cartas las podías conseguir en la tiendita de la esquina con dos troparroscas o tres corcholatas más 50 centavos y podías obtener un sobrecito como este. Y tenía más ni menos que cinco cartas. ¡Huele a historia! Ahora de los coleccionables los más cotizados son los postes que tenían colgados en la tienda de la esquina, que están alcanzando precios muy elevados. En los años 90, todos los adolescentes estaban siendo atrapados por los cómics. Soy Avery Man. Deja mi historieta. La colección completa de Pepsi Cards cuenta con 99 cartas básicas, 9 prismáticas y un checklist donde venían todas las que tenías que coleccionar. Está genial. Además de cuatro hologramas. No me imagino cómo era el auge de esas cartas, cómo las conseguían. En ventas, en intercambios, en la tiendita de la esquina si iban corriendo o también en las escuelas o persiguiendo al camión repartidor. Si tú que estás viendo este video, cuéntanos en nuestras redes cómo conseguiste alguna de estas cartas y si todavía tienes el recuerdo. Ya que son coleccionables, son muy fáciles de conseguir porque se crearon grandes cantidades. Amigos, como podemos apreciar, las cartas tienen un diseño digitalizado y es muy elegante, ya que en las letras también son de color dorado y el tipo de letra es bastante elegante. Por la parte delantera viene la imagen del superhéroe y por la parte de atrás viene el número, el nombre de la carta y una descripción. Y también viene el logo de Pepsi de ese tiempo y dice New Generation. En esta parte viene el año del cómic donde se hace referencia. La más grande campaña publicitaria del pasado y elementos del merchandising fue la de la refresquera PepsiCo, con el lanzamiento de las Pepsi Cards en el 94, protagonizando por los héroes del cómic del universo Marvel, en las que figuraban nuestros superhéroes favoritos en espectaculares dibujos. En estos tiempos se está poniendo muy de moda WandaVision. Acá tenemos a Metito que es el villano y aquí tenemos a la mismísima Wanda, pero aquí en la carta dice la bruja escarlata. Sería genial ver este tipo de carta, pero con Vision, con este arte. Y como podemos ver vienen unos tipos de Wolverine y acá vemos que está peleando con Omega Red y acá está peleando con Dientes de Sable. Aquí podemos ver a Wolverine que está peleando con Hulk y aquí podemos ver que está peleando con Magneto y le está quitando su adamantium. Acá podemos ver a Hulk, acá podemos ver a Hulk, acá podemos ver al nuevo Hulk, muy simpático y guapo y a los Vengadores. Aquí podemos ver a Thor, este es Iron Man que es uno de los primeros y también podemos ver a Thanos que es el villano de Endgame. Aquí tenemos a Reed Richards de los cuatro fantásticos y él es el señor fantástico. Y acá podemos ver a la mole y no le quedaría mal un pollito. Y aquí tenemos a Punisher de 2099 que ya se fue muy a futuro, pero vemos que su diseño está bastante genial. Y este es el primer Punisher y haciendo alusión con su camiseta que tiene una calavera a la primera película de Toy Story, donde sí trae una playera similar a esta. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Esperemos si les haya gustado no olviden dejarnos su gran like y suscribirse. También síganos en nuestras redes sociales y recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!